El campeón no gana. El campeón de la liga se llevó la copa al rival a vencer, es cierto, pero el favorito es León. Te vas a bajar al final. Entonces, su pronóstico es... Ya te combino bajar. Mi pronóstico es León. Después de que León ganó, ya se va. León pasa a la final. Pero cuidado con América, porque... Entonces, a ver, a ver, ¿quién pasa a la final? León. León. Ya te bajaste rápido. No, no me he bajado. Viste el partido y dije... Se bajó del rival. Si tú te quieres bajar, bajame. Yo no me voy a bajar, yo dije que era América. Yo dije que era América. Pero yo no. Y me voy a asociar con América. Ahí dice que León, mira. América. América va a avanzar. ¿Quién será el segundo finalista? 74% de las votaciones. Paco, pronóstico. Sí. América. América. Ahorita pregunto pronóstico y después preguntaré los porqués. América. ¿León? León. León. Hace rato como que dijiste que América ya no me confundas. No, que dependía de cómo estuviera León. Bueno. Pero a mí me gustaría que ganara León por Nacho. Me gustaría... Tú, Álvaro. Vengo con las preguntas, América. Vengo con las preguntas. Jorge Pietrasanta. ¿Por qué León? ¿Y qué tendría que hacer cada uno de estos dos equipos? Porque León simplemente fue el mejor equipo de la temporada. Llega con la ventaja. El América tiene como primer resultado que marcar dos. Eso le complica todavía más la eliminatoria. Y simplemente en todos los departamentos fue el mejor. El equipo Esmeralda culminaría una gran temporada llegando a la final. Por el otro lado hay que considerar que el América, y se da cuenta, si el León vuelve a jugar como jugó la ida el Piojo, se da cuenta, le puede ganar. Pero para mí el León tiene más argumentos. ¿Por qué América, Paco? ¿Y qué tiene que hacer América? ¿Cómo jugar? ¿Por qué América? Porque de nada le sirve a León todo lo que ha hecho en la temporada y en esta liguilla. Que mañana es otro partido. Mañana es un partido distinto. Y porque América, y es lo que creo que tiene que hacer, América va a ir con todo desde el principio a buscar el gol. Si cae ese gol, que al final es uno solo, y que a León le bastaría con el 1-1 global para ir a la final, va a generar un nerviosismo que le genera a cualquier equipo que en esas condiciones recibe un gol. Ahora, León lo que tiene que hacer también es ir a buscar ese gol desde un principio. Porque eso liquidaría al América. Y si León hace un gol y encuentra el desconcierto en América, seguramente lo terminará goleando. Yo creo que América, entendido que puede hacer primero el gol, iría a buscar y tiene argumentos para buscar ese segundo gol y terminar por eliminar a León. Yo dije América-Tigres la final. El 2-2 no le sirve por la situación del gol de visitante. El 2-2 global, digo. Yo ya lo decía, hay que nulificar a Montes, me parece fundamental. Al 2-1 le sirve al América por el gol de visitante, perdón. Sí, también es clave lo que puede hacer Marchesin. Y pienso que América se puede reencontrar con el gol. Si hace primero el gol el León, a pesar de que América seguiría necesitando dos, el León va a avanzar. Si lo hace primero América, el América va a avanzar. Ya estás abriendo el paragüitas. No, pues sigo con el América. Sigo con el América. Profesor Mario Carrillo, si usted fuera el técnico del América, ¿cómo plantearía ese partido? Y si fuera el técnico del León, ¿cómo lo haría? Bueno, como no creo que lo sea. Es un caso hipotético. Ninguno de los dos. Es una pregunta hipotética. También te la juego yo de hipotético. Lo que quiero sacar su conocimiento. A mí me gustaría, a mí me gustaría, el América va a ir, lo dijo Paco muy bien, el América va a ir con todo. Mentalmente, futbolísticamente, van a ir desde el primer minuto hasta el noventa. León tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo todo el año. Lo mismo. Defenderse bien y atacar muy bien. Lo mismo. Partidazo tenemos mañana nosotros. Si juega Rubens, si juega Montes como doble cincos o en la media cancha, que no son recuperadores naturales, ¿León está en desventaja? No, porque está Uribe. No porque está Uribe y Uribe, la verdad, no andan. Está bien. O sea, tendrá que ser un trabajo espectacular. Pero mañana se iban a extrañar a Rodríguez. Sí, claro. Mañana se iban a extrañar a Rodríguez porque te da mucho equilibrio. Y mañana en León está un partido de mucho equilibrio. Sí lo vas a extrañar. Aunque Montes jugó un partidazo a mitad de semana. Pero es el lado débil que yo le veo al León si juega así mañana. Yo también. El lado débil. Sí, por ahí. Sí, Rodríguez es muy bueno. Pero en su estadio y necesitando dos el América y clavando uno el León aunque siga necesitando esos dos, creo que está... Si América elimina a León, ¿será el campeón? Si el América elimina a León, ¿será el campeón? Sí. ¿Olo Pietro Santos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? No creo que lo elimine, pero... Esperaremos mejor al partido. No dijiste nada. Si el América elimina a León, ¿será el campeón? Sí. Sí. Gracias a todos. Te hablaste dos horas. Mis compañeros. Buenas noches, señor. Dos horas te trataste. El staff. Es que no me emocioné. No me emocionaste. No la agarraste. Gracias.